pronósticos jornada 1 liga mx clausura 2023 hola qué tal cracks bienvenidos a este nuevo vídeo estamos comenzando un nuevo año y con esto se viene un nuevo torneo en nuestra querida liga mx ya pasó el mundial sin duda fue un gran mes para todos nosotros los aficionados al fútbol sin embargo ahora regresa nuestra querida y también odiada porque no liga mx con un nuevo torneo que promete ya que los equipos se reforzaron algunos de forma interesante otros no tanto pero como cada inicio de torneo se espera una nueva temporada llena de buen fútbol sobre todo ojalá que eso es lo que nos brinde cada equipo vamos a comenzar el año con un vídeo de pronósticos como ya es costumbre en este canal vamos a tener pronósticos de cada una de las jornadas sin embargo es muy importante que vean este vídeo completo y se queden hasta el final ya que va a cambiar tanto los premios como la mecánica para poder participar por ellos en esta ocasión van a ser mil pesos en cada una de las jornadas además de un premio adicional de 250 pesos en el cual pueden participar tanto miembros del canal como suscriptores así que si están interesados por favor vean este vídeo completo y quédense hasta el final además pongan mucha mucha atención a cada uno de los pronósticos ya que de eso dependerá la forma en que van a participar como les comentaré al final sin más que decir comenzamos necaxa contra atlético san luis en su pantalla estará apareciendo la fecha horario canal de transmisión y estadio para cada uno de los partidos el equipo de necaxa va a estrenar logo en este torneo debido a su 100 aniversario la verdad es que se ve bastante bien y ojalá que le traiga suerte al equipo de aguas calientes es complicado pronosticar como siempre la primera jornada ya que no sabemos qué nos depara en el primer juego de cada uno de estos equipos en esta ocasión por ser local creo que necaxa saldría ligeramente favorito aunque si tomamos en cuenta el torneo pasado creo que en general san luis fue un poco mejor que los rayos a pesar de esto yo creo que este juego va a terminar con un empate mazatlán contra león el equipo de mazatlán recordemos que tuvo un muy mal torneo en la edición pasada de la liga mx por lo cual para esta nueva temporada tendrá que mejorar sabemos que tuvo refuerzos interesantes sin embargo vamos a ver si le alcanza el equipo de león se encuentra en una reestructuración desde la temporada anterior en la cual no le fue del todo bien así que ahora sí tendrá la posibilidad esperemos de mostrar un mejor desempeño yo creo que este partido lo va a ganar león américa contra querétaro las águilas del américa sufrieron la baja importante de su portero y capitán guillermo ochoa quien regresó al fútbol de europa así que ahora tendrán que jugársela con el portero oscar jiménez en el arco titular vamos a ver cómo le va este torneo a las águilas el anterior fueron líderes tuvieron una buena racha de resultados positivos sin embargo no pudieron coronarlo con un título así que en esta ocasión vendrán con todo para el clausura 2023 el equipo de querétaro la temporada anterior fue el último lugar general así que tiene una gran deuda con su afición para poder pues al menos demostrar que es un equipo que debería continuar en la primera división yo creo que va a ganar américa para las personas que van a participar con las cinco respuestas de esta jornada la primer pregunta será sobre este partido para ustedes del partido américa contra querétaro quien va a tener el primer tiro de esquina del encuentro más adelante les comparto cómo participar con sus respuestas atlas contra toluca el equipo de atlas estrenará nuevo director técnico después de la salida de diego coca el equipo de toluca mantiene la misma base del torneo anterior y sin duda se espera que ahora sí pueda tener un mejor desempeño sobre todo en la liguilla sin duda por su plantel es uno de los aspirantes al menos a meterse a la fiesta grande a mí me parece que este partido lo gana toluca la segunda pregunta para los que participan con sus respuestas es sobre este juego del partido atlas contra toluca qué equipo obtendrá más tarjetas amarillas a lo largo del encuentro recuerden dejar sus respuestas en los comentarios monterrey contra chivas sin duda este es uno de los partidos más llamativos de la jornada así que la tercer pregunta del vídeo será sobre este encuentro quién creen que será el último anotador de este partido escriban su nombre en los comentarios si creen que no habrá goles y terminan 0 a 0 simplemente pongan ninguno el equipo de rayados prácticamente mantiene la misma base de plantel del torneo anterior el equipo de chivas tuvo algunos algunas incorporaciones sin embargo la más llamativa es la de víctor guzmán quien por fin pudo vestir la camiseta del rebaño después de lo sucedido en su fichaje anteriormente el equipo de guadalajara tuvo una buena pretemporada al igual que monterrey así que se espera un partido interesante yo creo que este juego termina empatado pumas contra fc juárez este partido marcará el debut de rafa puente jr como entrenador de los pumas en primera división vamos a ver si le va bien cómo le fue en algún momento con equipos como lobos guap o de plano le vuelve a ir mal en otros equipos que ha tenido en primera división el equipo de juárez el torneo anterior estuvo cerca de meterse al repechaje sin embargo es un equipo que le falta muchísimo por mejorar vamos a ver si esta ocasión ahora sí nos muestra un mejor nivel yo creo que este partido lo va a ganar pumas santos contra tigres otro de los partidos interesantes de la jornada uno ya que se enfrentan dos equipos importantes y con muy buenos planteles además de que la figura del equipo lagunero fernando gorrerán ahora vestirá la camiseta de tigres sin duda es uno de los movimientos más llamativos en la liga mx vamos a ver cómo se desempeñan estos dos equipos en este inicio de torneo la verdad es que ambos tuvieron pretemporadas pues similares así que se espera que nos ven nos regalen un buen espectáculo la cuarta pregunta de este vídeo será sobre este encuentro qué equipo tendrá más extranjeros en su once titular para el encuentro su respuesta la pueden dejar en los comentarios me parece que en general el equipo de tigres va a tener un rival complicado porque va a jugar en el tcm siendo un estadio en el cual en el torneo anterior vaya que fue muy difícil sacar puntos es por este motivo yo creo que el equipo que va a ganar sería santos laguna tijuana contra cruz azul este partido la verdad es que suena interesante ya que el equipo de cruz azul viene de ganar el torneo de la copa sky haciendo un fútbol interesante aún le faltarían bastantes refuerzos lo cual es complicado que lleguen ya que está por iniciar el torneo sin embargo con el plantel que manejan se ve al menos pues interesante su panorama el equipo de tijuana prácticamente el mismo plantel algunas incorporaciones algunas bajas pero la la base será la misma recordemos que el torneo anterior estuvo peleando por ahí en la zona de repechaje sin embargo no le alcanzó así que una vez más están en deuda con su afición como muchos equipos de la liga mx y tratarán de iniciar este torneo con una victoria yo creo que eso no va a suceder pues me parece que gana cruz azul por último pachuca contra puebla la última pregunta de este vídeo será relacionada a este encuentro cuál será el marcador exacto de este partido pueden dejar su respuesta en los comentarios sin duda el equipo de pachuca es el favorito para ganar este encuentro ya que recordemos que viene como campeón de la liga mx en el torneo pasado se enfrenta a un equipo de puebla que la verdad es que no se le pues no se le puede pronosticar mucho en este nuevo torneo ya que va a ser totalmente diferente para ellos sobre todo por la salida de nicolás larcamón vamos a ver cómo se desempeña este equipo con otro entrenador y también con algunas bajas importantes de su once titular a mí me parece que el equipo de los tusos va a iniciar con el pie derecho este torneo pues va a ganar pachuca estos fueron mis pronósticos para la jornada 1 de la liga mx torneo clausura 2023 ahora sí les voy a explicar rápidamente cómo participar por los premios a lo largo de este nuevo torneo para comenzar quiero comentarles cuáles son los premios el primero será mil pesos en efectivo en cada una de las jornadas va a estar disponible este premio y para ganárselo tendrían que tener nueve aciertos en total con sus pronósticos son nueve partidos tienen que atinarle a todos los partidos en cuanto al resultado final para poder conseguir los mil pesos en efectivo la persona o las personas que le atienen podrían participar por este premio si solamente es una persona esa persona se llevaría el premio si es más de una entonces haríamos una ruleta para elegir a un ganador recuerden para ganar los mil pesos tendrían que tener los nueve aciertos en total el segundo premio es de 250 pesos el cual constará de preguntas que hice a lo largo del vídeo únicamente cinco preguntas una de cada partido para saber qué preguntas hice en qué partido tienen que ver el vídeo completo es muy importante que lo vean para saber qué preguntas fueron y dejar sus cinco respuestas en los comentarios de esta forma ya estarían participando por el segundo premio que serían 250 pesos en efectivo cada pregunta tendrá un valor de 50 pesos aproximadamente es decir la o las personas que le atienen a las cinco preguntas o bueno las cinco respuestas correctas ganarían los 250 pesos si es una persona se lo lleva solamente esta persona y si es más de uno haríamos una ruleta para elegir a un ganador en caso de que ninguna persona le atine a los cinco aciertos o las cinco respuestas correctas iríamos por el siguiente que serían cuatro respuestas pero el valor bajaría a 200 pesos si ninguna persona le atina a las cuatro respuestas bajaríamos a tres respuestas pero el valor ahora del premio sería de 150 pesos y así sucesivamente hasta llegar a un solo acierto con un valor de 50 pesos de cualquier forma casi todas las personas tendrían posibilidades de ganar al menos este premio de 50 pesos ya que solamente necesitarían una respuesta correcta lo cual pues obviamente les facilitaría muchísimo el poder ganar en alguna de las jornadas tanto suscriptores como miembros del canal pueden participar por alguno de los dos premios sin embargo aquí viene lo interesante los miembros del canal van a tener beneficios exclusivos que voy a mencionar un poquito más adelante es muy importante que sepan que las personas que están suscritas pueden participar obviamente dejando sus pronósticos y sus respuestas para cada una de las preguntas sin embargo no contarán con los beneficios que si tendrán los miembros del canal es un gran momento para unirse a este canal para tener los beneficios en en cuanto a las respuestas y también a los pronósticos y también beneficios extra como son emojis o emoticones personalizados con los escudos de cada uno de los equipos de la liga mx para facilitar al momento de que dejen su comentario además tienen otros beneficios que podrán ver tocando el botón que dice unirse ahora sí les digo primero los beneficios de los miembros del canal y luego el mecanismo para participar y elegir a los ganadores en cuanto a los miembros del canal como podrán darse cuenta hay cinco niveles diferentes en los cuales se pueden unir empecemos con el nivel más bajo que es de 9 pesos al mes llamado aficionado este nivel el beneficio que va a tener para lo largo del torneo en cada una de las jornadas es que tendrá una respuesta correcta doble en las cinco preguntas por el premio de los 250 pesos qué pregunta va a ser lo voy a mencionar a lo largo de cada uno de los vídeos sólo por esta ocasión no lo mencioné apareció en su pantalla pero lo voy a decir ahorita para que más o menos se den una idea de cómo funcionará la pregunta del partido pachuca contra puebla de marcador correcto les valdría doble a los miembros del canal del nivel aficionado en caso de acertarlo ya con eso asegurarían dos aciertos y participarían por los 100 pesos ahí obviamente con más aciertos podrían participar hasta los 250 pesos ahora vamos con el siguiente nivel que es fuerzas básicas con un valor de 19 pesos al mes los miembros que estén en este nivel además de contar con el acierto doble en la el premio de los 250 pesos también van a tener un acierto doble en los pronósticos para los mil pesos en efectivo así es van a contar con el beneficio de tener un partido doble en los pronósticos de cada jornada el partido que les puede dar un acierto doble será necaxa contra atlético san luis vamos con el siguiente nivel que es la tercera división con un valor de 49 pesos al mes las personas que sean en este nivel van a tener obviamente los mismos beneficios que ha tenido hasta el momento por el premio de los 250 pesos que es una respuesta doble sin embargo también contarán con un acierto triple en los pronósticos por los mil pesos la segunda división con un valor de 99 pesos al mes contará con el beneficio de una una respuesta doble en las preguntas y también un acierto cuádruple así que el partido necaxa contra atlético san luis en caso de que acierten al resultado final de quien gana o si es que hay algún empate les valdría como cuatro aciertos automáticamente por último los miembros de la primera división con un valor de 149 pesos al mes contarán con el exclusivo beneficio de tener un partido quíntuple es decir el partido necaxa san luis les va a valer cinco aciertos en caso de acertarlo ya con esto únicamente les faltarían cuatro aciertos más para llegar a nueve y ganarse los mil pesos en efectivo sin duda es un gran beneficio además recuerden que tendrán el mismo beneficio de los miembros anteriores en cuanto a respuestas una respuesta doble de esta forma pueden participar siendo miembros del canal y teniendo muchos más beneficios y oportunidades de ganar recuerden que las membresías del canal ayudan muchísimo para seguir creando contenido ya que es un ingreso extra de cada una de las personas que quieran apoyarme para seguir creando contenido obviamente a cambio les estoy dando un gran beneficio que es la posibilidad de ganar los premios pues obviamente con alguna ayuda extra a los suscriptores normales recuerden en su pantalla está apareciendo un poco más detallada la información por si tienen alguna duda de todas formas la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto se las resuelvo las reglas para participar serán las mismas tanto para miembros del canal como para suscriptores número uno estar suscritos a este canal y tener activada la campanita de notificaciones esto es muy importante ya que los ganadores ahora van a ser anunciados en una transmisión en vivo que voy a estar haciendo previo a cada una de las jornadas una hora antes de que inicie el primer partido de cada jornada estaré transmitiendo en vivo el previo de la jornada y ahí es donde voy a anunciar a las personas ganadoras así que es muy importante que estén suscritos al canal y tengan activada la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna actividad le tienen que dar like a este vídeo y compartirlo en cualquiera de sus redes sociales esto me ayuda a llegar a muchas más personas además tendrán que dejar un comentario con sus nueve pronósticos y sus cinco respuestas en caso de que quieran participar por los dos premios si sólo quieren participar por los mil pesos basta con que dejen sus nueve pronósticos si quieren participar sólo por los 250 simplemente con que dejen sus cinco respuestas es muy importante que en cualquiera de los dos casos tienen que incluir el hashtag danifood de no ser así no los tomaré en cuenta también muy importante que no editen su comentario si se equivocan si quieren cambiar su decisión de último momento mejor borren su comentario y vuélvanlo a poner ya que ningún comentario editado participa además comentarlo antes de que empiece obviamente la jornada y bueno cracks pues eso fue todo por el vídeo de hoy les repito que si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto se la resuelvo también en la pestaña de comunidad voy a dejar toda la información detallada para los que gusten participar ya sea suscriptores o miembros del canal espero que les haya gustado este vídeo no olviden seguirme también en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla por su atención muchas gracias nos vemos pronto y no olviden que feliz feliz escribe con efe con efe de fútbol